Es Jaco y Feni, vamos Jaco y Feni, agarren su, agarren su, ya, 3, 2, 1, voltea, Jaco tiene un 2, Feni tiene un 9, Jacobo tiene que asumir el siguiente reto. Oh, beso o cachetada, tienes que escoger, uy, esto me parece muy interesante, tienes que escoger a una chica, a cualquiera de todas las participantes del programa, para que te de un beso en caso respondas correctamente. Hola, mamacha te va a cachetear. Esa es, a Natalie. Bueno, claro, bueno, después nos quejamos de las terapias, pero que hago, Angie, no puedo porque su pasado con mi hermano, Michelle, bueno, pero Zully, sí, pero ellos están recién peleaditos, entonces más fresco. No era tan hermano tuyo, Gino, entonces, jajaja, sí, Gino, sí eres mi hermano, más casi, candelero eres, ¿no? ¡Que pase el ama, macho! No, yo no le quiero pegar a mi Jacobo, yo no le quería pegar al Feni, ¿y cómo le voy a pegar a mi amor? Va, mamacha, escucha, 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 yo creo que acá lo cacheteas. Jacobo, ¿cuál es la capital de Dinamarca? ¡Responde, Jacobo! Tres, dos. Oslo. No, Copenhague, reviéntale la cara. ¡Que, Jacobo, perdóname, que, Jacobo! ¡Que, Jacobo, perdóname! ¡Es mi trabajo, Jacobo! ¡Oh, su madre! ¡Que, Jacobo, perdóname, que, Jacobo! ¡Que, Jacobo, perdóname, que, Jacobo! ¿Qué pasa? ¡No me salió bien! ¡Oh, mamacha! Sentado, Jacobo, sentado. ¡Es mi trabajo, Jacobo! ¡Es un ratito que no escucho tu... ¡Es un ratito! Jacobo, es fácil, es fácil, escucha. ¿A quién se le conoce como el Caballero de los Mares? A Miguel Grau. ¡Sí! ¡Natalie, es todo tuyo! ¡Feliz Mánipe! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Oy! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Atrevida esta, ¿no? ¡Atrevida! ¿Estás con la piel de gallina allá? ¡Yo también he atrevido! ¿Estás con la piel de gallina? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya me ha aparecido! ¡Atención! ¡Ahora sí te cae duro! ¿A qué planeta se le conoce como el Lucero Matutino? ¡Uy! ¿Qué? ¿Lucero Matutino? ¡Uy! ¡Ah! ¿Y sabrá? ¡Neptuno! ¡No! ¡Venus! ¡La ha besado! ¡La ha besado! ¿Te gustó tu beso, eh? ¿Te gustó? ¡Te gustó! ¡Este es fácil! ¡Este es fácil! ¡Este es fácil! ¿De qué país? ¿De qué país es el nuevo Papa? ¡Ah! ¿A qué? ¡Ah! ¡Argentino! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Y la última! ¡Espera! ¡Ah, no! ¡Perdón! 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 ¡Me había olvidado! ¡No seas piconga! ¡No, no, no! ¡Te emocionabas! ¡Deja recibir! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Y la última pregunta! ¡La que define todo! ¡Este es el beso de Judas! ¿Cuántos suman? ¿Cuántos suman, perdón? Los ángulos de un cuadrado. ¡Pucha, qué padre, Matías! ¿Cuántos suman los ángulos de un cuadrado? Sí. ¡Cuatro, P! ¡No! ¡Qué tal burras! ¡360 grados! ¡90, 90, 90! ¡90, 90, 90! ¡360 de un cuadrado! ¡Vamos! ¡Qué cobo, bruto! ¡Qué cobo, oye! ¡Bien! ¡Este punto va para las cobras! ¡Vamos!